¡Los cumpleaños! ¡Bravo! Porque hoy día festivo también hay gente que cumple años. ¿Y qué quieres festejar? ¿Y qué quieres celebrar? ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Que tu cumpleaños sea el más dulce siempre con delicias del country. Ya lo sabes. Claro, qué delicia. Vámonos, ¿quién cumple años? El día de ayer, festejación en grande de nuestro buen amigo José María de Santiago, nuestro querido Chemo, que el día de ayer cumplió años y estuvo pasándolo de lujo con delicias del country. ¡Qué rico! También ayer se festejó, pero cumpleaños, el sábado, nuestro buen amigo Heriberto Sanmiguel Villarreal. Felicidades, compadre, que estuvo fenomenal con fiesta el día de ayer. Comida sin gas. Sin gastar nada, ¿no? ¿Cómo te gusta, Charlet? ¡Qué bárbaro, qué orgullo! Unas gorditas, unas enchiladas y unas flautas. Gracias, Heriberto Sanmiguel. También muchas felicidades para Raimundo Ibarra por su cumpleaños de parte de Guadalupe Contreras. Felicidades también a Guadalupe Montalvo por su cumpleaños de parte de Juan Pablo, Héctor y familia desde General Terán. Muchas felicidades. Trece años de feliz matrimonio. ¡Wow! Trece años de feliz matrimonio. Francis Campos y Javier Garza. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca. Felicidades a Javier Garza, el ingeniero, el tremendo para nosotros y a Francis, su esposa, por esos trece años de matrimonio. Muchas felicidades. Quince años. Hoy Rubí Aguilera está cumpliendo quince años. Llegó a la edad de las ilusiones. Rubí Aguilera, felicidades. Sus quince primaveras. Muchas felicidades. Oye, también un saludo para el señor Raimundo Martínez Solís, de parte de toda su familia desde Cadereyte, de parte de su sobrino Edgar, que vino a celebrar con él su cumpleaños. Y a su guapísima novia, Amalia Basarte, que es a mí, a mí, a mí que la quiero mucho. Felicidades. Y ya supe que estuvo bueno el festejo. Hubo caldo de jaiva. ¡Ah, qué locura! ¡Qué rico, ¿verdad? Siempre de once años, de parte de su mamá, que se festejaron desde ayer. Y Alejandro Osman Alcántara López, que mañana cumple nueve años, pero como está en la escuela, no nos alcanza a ver. No, pero lo bueno es que hoy no hay escuela. Alejandro Osman Alcántara, dice su papá, felicítelo hoy, porque hoy no tiene clase. Pues sigue aprovechando. Y también para mi amiga Moncy Rosales, la pelirroja. Saludos para ti con mucho cariño. Y saludos para Angie Flores, que siempre está muy al pendiente de las noticias. Es un saludo de no cumpleaños, pero siempre está al pendiente de esta sección. Y también para Agua Caliente, Michoacán, que nos están viendo esta mañana. Saludos. ¿Qué hay, Charly? Oigan, recomendarnos.